Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien, bienvenidas a un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo un haul de mis últimas compras. Son cosas súper monas, sé que os van a encantar, así que os lo he querido traer prontito al canal. Porque a veces cuando tardo, ya sabemos lo que ocurre, las prendas desaparecen, las tallas desaparecen... Entonces, pues, para mí pierde un poco el sentido de ese tipo de vídeos. Así que ahora mismo lo tenéis todo disponible en tienda, igualmente os dejaré los links aquí abajito en la cajita de descripción del vídeo. Y vamos a comenzar ya, pero antes tengo que recordar que si aún no has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hiciera. Y también te dejo por aquí mi Instagram, que ya sabéis, estoy por ahí a diario. Os enseño muchas cositas, os enseño muchos outfits, crearemos muchos outfits con toda esta ropita. Así que por ahí os espero. Y ahora sí, sin más dilación, si apetece ver el haul, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por Zara en esta ocasión porque tengo muchas ganas de mostraros una de mis prendas favoritas de este haul. Que es este vestido largo, espectacular. Gana muchísimo más en la vida real que aquí en cámara. Ahora queda precioso, es como muy simple, como muy básico, pero de verdad queda espectacular. Y yo creo que todas debemos de tener un vestido de este tipo, de este color, que lo puedes combinar absolutamente con todo. Y que lo puedes usar para mil ocasiones, que quede bien, que no apriete, que te sientas cómoda. Y para mí cumple todos, todos los requisitos. Es muy estiloso y de verdad os lo recomiendo. Es una tela fuerte y eso hace que el vestido ya de por sí tenga forma. Y sobre todo aquí, en la zona de la cintura, como que se adapta muy bien, como que te agarra un poco a esta zona, pero sin apretar en absoluto. No marca nada. Es una maravilla y ya estaréis viendo por aquí lo bien que sienta. Me cogí la talla XS y cuesta, no me acuerdo, 50 euros. Pasamos ahora a este top, que realmente no es muy guío por el estampado, pero por el corte del top sí, totalmente. Es un top cerrado, pero la parte de atrás es completamente al descubierto. Únicamente tiene unos botoncitos aquí y dos tiras en esta parte. Queda precioso, ya os digo que no soy mucho de estampado de animales, pero me encantó el top. Me lo imaginé con un pantalón negro, con una falda negra, para una noche de verano, creo que puede quedar precioso. Incluso por una noche después, en invierno o en otoño, con un abrigo por encima, pero cuando te descubres tienes completamente la espalda al descubierto. Ya sabéis que es mi escote favorito, siento que se ve súper bonito. Sexy pero elegante, me pierden este tipo de espalda. De este también me cogí la talla XS y cuesta 23 euros. Pasamos a lo último de Zara y son estos pantalones comodísimos. No sabéis lo cómodos que son, yo lo he comprado por eso mismo, por la comodidad. Es completamente recto, como prácticamente todos mis pantalones, así acaba. Tiene una cinturilla elástica, pero no aprieta en absoluto. También es cierto que de este no hay talla XS, entonces no sé si no me aprieta porque, claro, la talla S en Zara me suele quedar un poquito grande. Hay talla S, M y L. Mirad, aquí está. Y el precio, lo podéis ver, 23 euros. Pasamos ahora a Mango y os tengo que enseñar este otro vestidazo, que me parece una pasada. Como veis, es largo y tiene una abertura aquí en la zona de la pierna. Queda precioso, tiene una caída espectacular, pero yo creo que ya sabréis por qué me ha ganado. Este color me parece una pasada. Ya sabéis que el azul me apasiona para vestir, pero es que en concreto este azul me parece precioso. De verdad, ahora mismo, cuando estamos morenitas, creo que resalta muchísimo. Y también aparte, tiene una espalda bastante bajita, veis que vosotras mismas podéis regular con estas dos tiras haciendo un lacito. Siente ideal, no aprieta en absoluto en ninguna parte, simplemente cae y eso hace que se vea precioso, la verdad. Me cogí también la talla XS y cuesta 40 euros. Y esta es la otra cosita que me cogí de Mango, es una falda midi satinada en color negro. Es una prenda basiquísima que todas deberíamos de tener en el armario. Yo tengo esta falda en otros colores, la tengo en verde khaki, en nude, en blanco, pero me faltaba la negra. Entonces cuando la vi dije, mira, me la llevo porque sé que me va a salvar muchísimo. A lo mejor ahora en verano no me la voy a poner tanto, aunque quizás sí, porque por ejemplo con el top que acabo de enseñar de Zara podría quedar ideal ese conjunto. Pero quizás me la imagino más salvándome de eventos en invierno. Creo que para invierno, para una noche de invierno, para una salida de invierno, puede quedar espectacular. Se ve de muy buena calidad, una buena caída, no tengo mucho más que decir porque yo digo que es una prenda muy básica. Me cogí también la talla XS y cuesta, no lo veo, 36 euros. Y ahora, ¿cuánto costaban estos zapatos? No está la etiqueta por aquí. Me acabo de dar cuenta que no he enseñado estos zapatos cuando hemos estado hablando de Zara. Eso es lo bueno de estar grabando haul en esta habitación, que lo tengo todo como muy a mano y lo tengo todo muy visible. Y me acabo de dar cuenta, porque lo he visto en la cámara, que aquí, en la zona de los zapatos, tenía estas sandalias de tacón espectaculares de Zara, que aún no os la había enseñado. Lo que pasa es que ya le he quitado la etiqueta y ahora no encuentro la etiqueta por ninguna parte. Aunque creo que estaban bien de precio, creo que no llegaban a 30 euros, así que para ser Zara está bien. Me parecieron muy bonitos, no tenía ningún zapato de este tipo, de color marrón. Y ya sabéis que el color marrón me encanta. Y no tienen nada en la zona del tobillo. Y yo sé que para muchas personas eso es incómodo, pero para mí es la cosa más cómoda del mundo. Para mí lo incómodo es que algo me agarre el tobillo. Pero cuando no tiene nada es como que voy prácticamente descalza, nada me tira, todo es comodidad. Y además el tacón es bastante cómodo, así que perfecto. Sé que me lo voy a poner muchísimo en todas las estaciones, en verano, en otoño, en invierno. Entonces bueno, le daré mucho trote. Y me cogí la talla 36, yo suelo hacer una 36 en zapatos de tacón. Y sobre todo estos que están así como al descubierto. Sí, me suelo coger una 36, así que van bien de talla. Vamos ahora a H&M y de H&M solamente os traigo este vestido. Que realmente, no sé si también os pasa a vosotras, pero hace tiempo que no compro casi nada en H&M. A veces sí compro algún básico o alguna cosilla que vea así como muy bonita. Pero últimamente como que no va muy acorde conmigo esa tienda. Pero bueno, yo creo que eso es un poco etapas de la tienda y etapas tuyas, ¿no? Quizás. Pero en esta ocasión entré, porque siempre entro, siempre le doy una oportunidad. Y en esta ocasión sí que vi este vestido que me gustó mucho. Además estaba rebajado, que eso también como que me ayudó a cogerlo finalmente. Pero me pareció bonito, diferente, un toquecito de color, de flores, que yo no suelo utilizar mucho esto. Es cierto, este vestido venía con un cinturón. Lo que pasa es que yo el cinturón se lo he quitado y no sé dónde lo he puesto ahora mismo. Pero sí, venía con un cinturón para que te creara un poquito de forma. Así que, bueno, ahora lo veréis cuando me lo pruebe, lo veréis cómo queda. Muy fluido, muy cómodo de llevar. Realmente quizás ahora para el verano, verano, para el verano de aquí me refiero, a 40 grados. Esto es complicado de ponérmelo porque, aunque es muy fresquito, sí que tiene tela, sí que tiene un poquito de manga. Y cuando estamos a 40 grados yo no aguanto nada, pero dentro de unas cuantas semanitas, espero, la temperatura ya será mejor. Y entonces sí me podré poner este tipo de prendas que me parecen preciosas y muy, como muy agradables, muy bonitas. Así que estoy deseándolo ya. Mirad lo que os decía, estaba rebajado, costaba 30 euros y yo me lo llevé por 18. Y como estáis viendo me cogí la talla XS. Pasamos ahora a este conjunto de Pull&Bear que lo pillé pensando en una tarde de playa, de... Iba a decir piscina, pero piscina no, porque para estar en mi casa no me pongo ropa de este tipo. Pero sí, por ejemplo, para ir a la playa o para tomarme algo a un chiringuito. Cositas así como muy, muy relajadas. Pues para eso lo pensé. El top realmente fue lo que me atrajo. Esta espalda así, diferente. Me pareció muy mono. He hecho el volantito aquí. He hecho las tiras para atártelo y ajustarte un poquito la zona de la cintura. Y claro, ya para hacer el conjunto me pillé el pantaloncito este corto. Que realmente siento que no es el pantalón más favorecedor del mundo. También es cierto que yo de este me cogí la talla... No, mentira, me cogí la talla XS. De este la XS y de parte de arriba la talla S. Como que no se ajusta nada a la cintura. Es... No sé, no sé cómo explicarlo. Pero no es muy, muy favorecedor. Pero claro, en conjunto sí que queda bastante bien. Porque se ve el pantalón como un poquito nada más. Y queda guay, queda guay. Este costaba 23 euros. Y este 18. Y por último os enseño este bolsito dorado de mano. Bueno, de mano, pero también tiene su cadenita para que te lo pueda poner al hombro si quieres. Este es un básico que necesitaba. Porque no encuentro mi bolsito de mano dorado. No sé qué he hecho con él. No sé si se lo he dejado a alguien para algún evento, alguna boda, alguna cosa. Y no me lo han devuelto. O lo he perdido. Yo no sé qué ha ocurrido con él, pero no lo encuentro. Así que me he tenido que comprar otro porque utilizo este tipo de bolso muchísimo. Tanto para eventos más formales como para salir una noche, por ejemplo, a cenar. Me parece monísimo ir con un vestidito y te pones aparte el bolsito este. Que da un toquecito muy mono ahora en verano. Así que me lo he pillado en Parfois, que por cierto creo que no he dicho la tienda, en Parfois. Y el precio no estaba nada mal. Cuesta 21€. Es básico, pero me parece muy mono porque es un dorado no muy fuerte. Es un dorado así como muy discretito. Tenían otro muy intenso que, no sé, al final me dio como cosilla cogerlo. Porque sé que no me lo voy a poner tanto. Pero este doradito así apagadito, que simplemente cuando refleja un poquito el sol se ve espectacular. No sé, me parece muy mono. Y también es porque queda fenomenal con estas sandalias doradas de mango que me compré hace poco. Creo que el conjunto, decidme que no, quedan espectaculares. Listo, creo que ya os lo he enseñado todo. Espero que haya gustado, que haya entretenido, que hayáis pasado un buen rato. Os dejo los links de todo en la cajita de descripción del vídeo. Porque estoy segura que todo ahora mismo va a estar disponible en tienda. Recordaros de suscribiros al canal y de seguirme por mi Instagram, que os lo vuelvo a poner por aquí. Y ya nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito muy 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 grande y muchas gracias.